El próximo sábado primero de mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores. En Costa Rica este día es un feriado de pago obligatorio según establece el Código de Trabajo. Sin embargo, su disfrute este año se traslada para el lunes 3 de mayo, pues este es uno de los feriados que fueron incluidos en la Ley 9875, aprobada para promover el turismo afectado por la emergencia nacional ocasionada por el coronavirus. Específicamente, la norma adiciona un transitorio al artículo 148 del Código de Trabajo, que mueve a los lunes algunos feriados en el acto de tiempo comprendido entre los años 2020 al 2024. De acuerdo con esta normativa, todos los trabajadores tienen derecho a disfrutar del feriado. Por este motivo no se les puede obligar a laborar únicamente si están de acuerdo.